Música Ha sonado también con el wifi acá Ya para hacer sus estudios y muchas cosas A transformarse, a evolucionar en el modo de la tecnología De repente uno no tiene como comunicarse Entonces acude a este momento que es acá en el parque La actividad me parece muy interesante porque te mide como el nivel de creatividad que tienes Porque es para que los niños sigan intentando y nunca se rindan Estaba pasando de casualidad y pregunté, hice una de las actividades y me pareció genial Para todas las personas les sirve Tanto a los niños como a los adultos también Es para que los niños tengan más oportunidades Me gusta mucho el espacio que se trajo como para ver esto que casi no se observa aquí en la ciudad Es como que ayuda a como abruparse del parque Invito a los niños al parque sí Pues invito a todas las personas que estén viendo esto Que se acerquen y conozcan estos espacios que brinda Parque Sí ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!